Sé que aún me queda una oportunidad Sé que aún es tarde para recapacitar Sé que nuestro amor es verdadero Y con los años que me quedan por vivir Demostraré cuánto te quiero Con los años que me quedan Los voy a dedicar a ti Hacerte tan feliz Que te enamores más de mí Yo te amaré hasta que mora ¿Cómo imaginar Que no soy quien fui El tiempo te dirá Si tienes fe en mí Que como yo te amé Más nadie De poder amar jamás Dime que no es el final Sé que aún me queda una oportunidad Sé que aún no es tarde para recapacitar Y sé que nuestro amor es verdadero Ay, con los años que me quedan por vivir Demostraré Cuánto te quiero ¿Cómo imaginar Que no soy quien fui El tiempo te quiero El tiempo te dirá Si tienes fe en mí Que como yo te amé Más nadie Te podrá amar jamás Dime que no es el final Sé que aún Me queda una oportunidad Sé que aún no es tarde Para recapacitar Sé que aún no es tarde para recapacitar Y sé que nuestro amor es verdadero Ay, con los años que me quedan por vivir Demostraré Cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero Con los años que me quedan que yo No. Gracias.